Hay un reperpero, el barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hoy te llevó el diablo, hoy te llevó aquí y te trajo, porque el hombre se cansa y el hombre se ayuda, también te voy a decir una cosa, dame un segundito. Es verdad. Aló, sí, fui yo que la vi pie, dame un segundito. ¿Para mí? Sí, agarra ahí. ¿Y quién es? Esa es tu mamá. ¿Mi mamá y para qué? Habla con ella, que es posible que sea la última vez que tú hables con ella. Hoy te agarro yo aquí hoy y no se sabe lo que es de ti. Habla con tu mamá. Mira ahí, mira ahí, cógselo. Ahí, cógselo, cógselo. Cógselo. Ahí. Aló, mamá. Sí, te voy a enseñar a respeto a los hombres hoy. Sí, mamá, te voy a llamar en un rato porque este tipo está loco, no sé qué le pasa ahora. Yo te voy a decir loco a ti, yo te voy a decir loco. Te llamo en un rato, mami, chavo. Yo te voy a decir loco a ti ahora. Yo te voy a decir loco. Ay, mi amor, pero me encanta, me encanta que estés así. Sí. ¿Te gusta? Yo te voy a enseñar ahora. Eso hace que a mí me nazca contarte todas las fantasías que pasan por mi cabello. Oye, haz lo que tú quieras hoy, que hoy te hago yo lo que tú me pidas hoy. Hoy yo estoy pa' ti hoy. Hoy yo estoy pa' ti. Eso va porque vayas a la mierda, el portavío. Hoy yo estoy pa' ti. ¿Tú quieres? Te tiro en el piso ahí. Te tiro en el piso. No, no, en el piso no. ¿Tú sabes qué? Yo desde chiquita, cuando yo vivía en las cincas de mi mamá, siempre en la mañana a mí me despertaban los gallos. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu fantasía? Que me cantes como cantan gallos. No, es un gallo, maestro. Es un gallo. Quiero que me pises como el gallo pisa la gallina. Pero yo creo que ellos hacen así, no es así. Tranquila, que te voy a pisar ahora. Tranquila. Ya. Ese es el gallo. Ese es el gallo. Canta mucho. ¿Cómo tú quieres que te cantes? Como el gallo. No duerme hoy. Ay, mi amor, me encanta. Así que hazme el amor, hazme tuya. Sí, bandido. Hoy te amo. ¿Tú sabes por qué te voy a hacer mía hoy? ¿Por qué? Como un hombre. ¿Por qué? Porque ya me vacuné. Ya sí me puse la vacuna. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí no hay miedo. Me lo tengo todo como me guste. Esa vacuna está puesta ahí. Entonces no perdamos tiempo. Ven, que te toca la tuya ahora, ven. Tú eres ella respetada, coño. Como el principio. Sí, pero quítate todo, quítate todo, quítate todo. No, vamos, quitamos todos estos mundos. También, aquí ven. También, vamos a darle, no tengo problemas. Vente. Como antes. Como antes. Como antes. Ven. 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 Eso. Eso. No, no. Pero esa vacuna. Pero mi amor. Ya. No. Ya, ya, espera. No, pero quédate aquí. Ay, 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 coño, espérate. Espérate. No muevas, no muevas. ¿Por qué te pones? Ay, tú dale yo me mareo. Ay, espérate, 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 espérate. Suélate. Suélate, suélate, suélate. Quédate, 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 quédate. Me despierto a las ocho para ir a trabajar. Pero, ¿pero cómo que te despiertes a las ocho, mi amor? Si tú me dijiste que íbamos a pasar toda la noche haciendo el amor. Además, ya te pusiste la vacuna. Yo me puse una, dos y me falta una. Pero hay un refe, pero hay un refe, pero Mujeres tan candentes no hay quien le pague. Yo he visto que mucha gente que sube fotos así consigo. A los chantal, a la hora que no está viendo. Saludos, saludos. ¿Cómo está? No, que la veo que usted va a pasar floreteando por aquí, por la playa. Y el, mire, las mujeres que floretean a esta hora por aquí sabemos lo que andan buscando. No venga a ser, se diga que no. Diga que yo estoy buscando señal de Wi-Fi, aquí no hay Wi-Fi. No, pero espérese, espérese. ¿Usted está hablando conmigo, eh? Claro, con usted, que estoy hablando, aquí no hay más nadie. No se venga a ser, sabemos que ustedes vienen a eso. Ustedes vienen a eso aquí, eso no se dice. ¿Pero a qué? A lo que yo te voy a invitar ahora. Mira, oye lo que hay, oye lo que hay. Para ganar tiempo, porque el tiempo es oro. Mira, en esa pilita de arena que está ahí, yo quiero acotirarte ahí. Yo te voy a caer a tequilo en esa pila de arena. Te me subo arriba y te doy lo tuyo. No, 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 pero espérese. Porque usted se te ha quedado buscando de mujer. ¿Y esa fuente de respeto? Usted me conoce, me gusta hablar de mí así. ¿Usted está loco hoy? Bueno, pero... No, 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 no es que espérese. Usted a mí no me conoce para decirme a mí que me voy a cortar en esa pila de arena. ¿Será yo una rana para estar raneando ahí? ¿O para pelarme? ¿Puedes ponerme ahí para estar... Después me pelo con esa arena? Yo le... No, no, no me diga más nada. ¿Cómo usted me va a tirar así como una rana ahí? Como que... No, no, pero... Sí, bueno, imagínese. Y yo para eso, yo le iba a dar a usted 2,000 pesos. ¿Cuánto? 2,000 pesos, 2,000 pesos. Mira. ¿Está nervioso de que se te cae? Bueno. 2,000 pesos. Pásale 2,000 pesos eso. Pero tú te vas a cortar en la arena y yo me voy a subir arriba de ti. ¡Bien! Yo doblase ahí, salí yo. Hasta aquí también tú quieres salir. Y así no me vas a correr en la arena. Y así no me vas a correr en las leyes. Y aquí dice que no va a ser una de las niñas. Así que ya salí. No, y dice que no sale. Mi respeto para usted. Permítame esa chaqueta, por favor. ¿O qué hay más? Mi respeto para usted. Está baleelito, tal vez. ¡Tranquilo, quizás, chaqueta de cuero! Por eso que se la ponga. ¡Ay! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Óigame bien, maestro. Si ganó, usted se la lleva. Tengo un problema en eso. Óyeme bien tú a mí. Mírame si gana, porque no me quiero ir con ese hombre. Porque la última vez, tuve que pegar yo a la cabaña. ¿No tienes? ¡Llevo una mujer así, dos, así, no, mano! ¡Señor! Sígame. Ay, ya, porque yo no sé ni siquiera sé qué es lo que están jugando. Esto es parche. Parche, un, dos, tres. Y ya, tiene su vida entera aquí, no sabe lo que están jugando. Esto es dominos, amiga. ¡Dóminos! Ay, yo pensé que era ajedrez. ¡Bárbaras! ¡Mírame, doctor! ¡Ese te lo enseñas en la... ¡Ese te lo enseñas en la... ¡Oye, feo! ¡Ey! 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 ¡Vaya en la... ¡ blade! No está mejor la... No, Dios me libre. ¡Mamí de ella! ¡Mamí no es! ¡Es un decidido! ¡ème alguna vez! Es una mujer así. ¡Me gusta la mujer así! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Mamé, mí nuestra espalda! ¡Mamé, míuschel! Ah, porque a ella le gusta... No, no, no... ¡Uy esa, no! No me gana nadie porque yo nada más sé esto, esto nada más yo sé. Pero me voy a beber la roca que dicen de ti. A ti te busca boca arriba. No mami, no. Esta la gano yo seguro, hermano. Por eso es que no gana. Eso me aportó yo. Es por turno. Es por turno. Es por turno. Es por turno. Aquí no me pongo a estar sacando vaina. Me quiero ahí. Si mete esa, mira. Me encanta. Ay mamacita. Prepárense que a mí no me gana nadie. Va a seguir, va a seguir. Pero que no. Mamacita. Te pasé. Te pasé. Me dio un paz. Míralo. Ahí. ¿Por qué tú crees que yo no fui? Dale, dale, dale. Oye, pero mi madre es tantísima que no juego contigo jamás en mi vida. Tú azar a los hombres. Oye, estás jugando domino. Me tiene azarado. Así que nada. Oye, si tú no encuentras donde quiero jugar, mira a ver lo que tú haces por tu vida. Vete por otro lado. Se acabó la mano. ¿Más colegas? Tú ni para eso sirve. Yo primero. No sirven en la cama y también en los manitos. Tengo un problema con tu vida. Ey, espérate. Ué, 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 ué. Espérate que es mía. Perdón, perdón. Guarden los dos. Guarden los dos. No. Primero ella y yo. Y después él y yo. Mami. Aunque tú quieras te lo puedes llevar los dos. Temprano la cámara desayuno. Mi carne y casa. Llega temprano a la casa, mami. Gracias. 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 ¿Cuál es tu maldito afán? Si yo estoy jugando dominos, he entrado a cerrarme mi vida. Porque yo siempre gano, nada más pierdo cuando tú vienes. Ya chivita. Ella hace su trabajo. No te lleve de eso. No te lleve de eso. Que aunque ella haga su trabajo, yo voy a ser mío, porque para eso yo estoy aquí. La vida, a veces le enseñan, que las cosas no son como somos. Nazaroso. A ver si es bueno. Si tú no llegas, blame el juego ahí, yo lo pierdo. Esa sí, esa no. Cuidado. ¿Y quién está hablando contigo? Una llamada que tengo aquí con un tipo que me está cuadrando una jeva.